La Segunda Guerra Mundial Empezaron a echar de menos la camaradería y la adrenalina de los combates Los jóvenes veteranos de la Segunda Guerra Mundial Fueron los que crearon esta cultura Una de las cosas que buscaban era la sensación de hermandad Necesitaban la emoción que las motos le daban No se trataba de una nueva afición Como parte de su entrenamiento para el combate Muchos de los hombres aprendieron a montar en moto En tiempos de paz, era la distracción perfecta en sus vidas tranquilas Así que se subían a las motos Armaban todo el jaleo que podían allá donde fuese Y se divertían quemando rueda Muchos de ellos eran hombres solitarios Con la intención de hacer amistad Se tropezaban con una banda Había muy poca gente con la que se pudieran identificar Quizás solo con otros soldados con los que hubieran servido Y por ello, muchos de los primeros clubes de motoristas Eran grupos de hombres que se reunían para beber cerveza y montar en moto La Asociación de Motociclistas de Estados Unidos Fue creada en 1924 para los entusiastas de las motos Promovían la seguridad, el uso de silenciadores E intentaban no ocasionar molestias Los miembros respetaban las reglas Y cooperaban con las fuerzas de seguridad Los moteros alborotadores adictos a la cerveza No encajaban con la asociación Ignoraban las reglas Y montaban según sus propias normas Como respuesta Declararon proscrito cualquier club de motociclismo No autorizado por ellos A los veteranos No les hacía mucha gracia Tener reglas que cumplir Después de regresar a casa Julio de 1947 Collister, California El término proscrito adoptó un nuevo significado La Asociación de Motociclistas Organizó un evento el fin de semana del 4 de julio para sus miembros Este solía incluir concursos de motos Como carreras de obstáculos y de velocidad En un año normal participaban unos mil miembros Aquel año llegaron casi 4.000 motoristas a la ciudad Incluidos los miembros de dos clubes proscritos The Beast of Bastards y los Bus Fighters Bill Hayes se unió a los Bus Fighters en 2003 Y ha oído muchas historias sobre Collister Es muy divertido escucharlas Porque la idea de unos motoristas tomando la ciudad Es bastante común para ellos Fue divertido Se lo pasaron bien Para los residentes sin embargo fue impactante Miles de motoristas se reunieron en la calle principal de Hollister, San Benito Hicieron carreras de motos, quemaron ruedas Y probablemente bebieron demasiada cerveza Fue una locura, se lo pasaron en grande Durante 40 horas seguidas Recorrieron las calles de la ciudad haciendo donuts y acrobacias A pesar de todo, los negocios de Hollister Obtuvieron grandes beneficios aquel fin de semana La ciudad de Hollister tenía muchos bares Y por supuesto, era muy popular Nadie intentó coger a la hija del alcalde Y arrastrarla por la calle Probablemente algunos tipos se emborracharan Y estrellaran sus motos contra algunos comercios Es cierto, pero todo el mundo pagó los daños ocasionados Dos semanas después La revista Life contaba una versión mucho más salvaje de aquel fin de semana Con una famosa fotografía Empezaron a circular rumores Aseguraban que el fotógrafo había preparado la foto Solo para dejar en mal lugar a aquellos clubes Un hombre con cara de borracho subido a una moto Y con un montón de cervezas a sus pies Se trataba de un montaje para vender más revistas Aquella foto fue la que metió el miedo En los corazones de los estadounidenses Tras su publicación La Asociación de Motociclismo hizo una declaración Dijeron que el 99% de los motoristas eran buenas personas Y que solo el 1% causaba problemas Es el 1% que no vive según las normas de la sociedad Son los rebeldes sobre los que nuestras madres nos advertían